Música Hola que tal muchachos yo soy Alejandro Yo soy Frank Y nosotros somos Leyenda Z Y el dia de hoy tenemos los ultimos Somons de tickets Somons Si ya se estoy super emocionado Porque aparte estos Somons por si no han sacado sus tickets Es doble rate Hay doble chance de que saquen de SCR También SR En este caso originalmente Es 10% de SCR 90% de SR Y ahora es 20% de SCR Entonces hay mucho chance De que salga algo, esperemos que sea un LR Esperemos que si, esperemos que salga algo bien chingón No Topo y no Vegeta porque ya los tengo Yo el Topo ya tampoco Los tengo Rainbow Ya por favor un LR estaría muy chido Muy padre Y bueno pues Vegeta de R Ojalá te salga Ojalá en verdad Este ¿Quieres empezar tú? ¿O los dos al mismo tiempo? Este Pues vamos a enterarnos los dos al mismo tiempo ¡Va! ¡Va! ¡Late! ¡Juega! ¡Matos! ¡Ay! ¡Ay mi dedo! Mi dedo no le tocó a un dedo A ver ¡Combo! ¡Uta! El combo de Combo a mi también ¡Ay! Este combo lo odio muy cañón A mi también me tocó combo de Tenshinhanchaos A ti con Yamcha Es que Yamcha de pronto ¿Super Saiyan 3? A mi Super Saiyan 1 increíblemente Vamos a ver que sale aquí ¡Yakko! ¡Uy! Un Freezer ¡Wow! ¡Qué raro! ¡Picoron! Este Trunks que ya no sé que voy a hacer con él Dispo Mira No tenía Dispo Dispo Y no Porque ya lo tenía Y Fashion ¡Rivial! ¡El amor! ¡Maldita sea! Esta la tengo ya Bueno A mí Yo estoy feliz No me fue Un nuevo SCR Dos SCRs A mí uno nuevo Entonces Yes Ok, ok Vas Voy Échete uno Venga, venga Vamos a ver que pasa acá De este lado Venga Por favor un LR Por favor Uf Ojalá, ojalá Ok Campechanísimo Jame, jame Ojalá rompa pantalla Uf Ojalá Ojalá, ojalá, ojalá Ok, rompe pantalla ¡It's a weffina! Veamos Trunks Que no me importa Mr. Satan Ok Y ahí viene el LR Veamos, veamos Chaos Ese no es el LR Pero ahí viene Veamos En mi último SCR de este summon Será Ay, el Bu El Bu Carajo Acá, haciendo ejercicio Ya saben Ni modo, ni modo Muy bien, pues voy Esperemos que salga Un LR Venga ¿Qué sale para el final? Venga, venga, venga Uf Ay, caray Por cierto Hay vegeta Ok Dame, jame No creo que se va Ok, no Pero Hay chance Pero Se interé Chance todavía Chance todavía Venga, venga No me sirve No No, no tengo Rainbow Recuerda para el SR que viene del aniversario Ah, para el nuevo Sí, sí, sí Sale Ay, Dios mío Y Mr. Satan Y Mr. Satan Bueno Bueno No estuvo tan mal Esperábamos un LR Pero eso vendrá Ya en Swamond LR 5 Al mismo tiempo Sí, sí, sí No, ya El siguiente aniversario Vendrán Goku, Vegeta, LR Acá Sí, por mayor Oh, sí Y bueno, pues Esperemos Esperemos que sí Esperemos que sí Esperemos también Que les haya gustado este video Esperemos que sí Acuérdense de decirnos Ustedes que ya les salió Y que todavía no les sale Y si ya hicieron los amas Acuérdense Bueno, no Este video saldrá El día de mañana Ok Por lo tanto Si ya no usaron sus tickets Ya se la pelaron Es correcto Porque ya no van a regresar Estos tickets Es correcto Esperemos de verdad Que no haya ni un solo comentario De verdad Espero que no haya ni un solo comentario De Ay, no Me esperé más tiempo Porque ya no sirven los tickets Así es Hoy domingo Que estamos grabando Era el último día Donde podías usar tus tickets Y de verdad Espero todo el mundo Los haya usado No, sí Pues esperemos que les haya Gustado este video Sí No se les olvide Darle like Comentar Suscribirse al canal Constantemente Les estaremos respondiendo Sí Conforme Nuestros horarios Nos permitan Sí, sí, sí También De unos chance chavos Así es No nos las vimos pegadas A la computadora Ni nada Sí, no Este, también Bueno Metas a Instagram Ahí avisamos si hay nuevo video También Follow Follow Exacto Sí, sí, sí Blink y ya Blink Blink, blink Follow men Boom Yo, yo Así es Y bueno chicos Ya viene el cuarto aniversario Así que Como siempre Agorren piedras Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.